Último momento de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorita. Entra ahora a telemundopr.com Entra a telemundopr.com, vota por tu favorita. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿Quién ganará el día de hoy? Seguir dándole calidad de vida a Roma. Para que Roma con tan solo 11 meses pueda seguir batallando y pues que pueda sobrevivir a esta enfermedad. Así que si quieres ayudar con la recuperación de Roma, puedes hacer tu donativo a través de ATH móvil al 939-253-2366. Tómalo una foto ahí a la TH móvil, a la foto de Roma. Mira qué bonita. 939-253-2366. No hay donativo pequeño. Lo que tú puedas hacer, un pesito, dos, cinco dólares, diez dólares, lo que se pueda para ayudar en la recuperación de Roma y que esta pueda gozar muchos años más de vida. Así que haz tu donación a la TH móvil. Ahí está el número 939-253-2366. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos por una pausa y venimos ya con el ganador del Open Talent Show. No te vayas. Vamos por una pausa y venimos ya con el ganador del Open Talent Show.